Conten a los de seguridad y que ahora si grone Mira ahí mata a ese otro man del otro coche, desgraciado Conten a los de seguridad Oye ya de malditos helicópteros loco Por ahí ya tiene que venir ese Fucking helicóptero Espérate me juro Ahí hay otra vez salieron, mira Ahí ya viene el fucking helicóptero, ponte once Ponte once que me tengo que No me tengo que dejar matar de ese mamader Vale, vamos Oye maricón, me metí de lleno Vale, vale Bien, bien, bueno Estoy, estoy Mata a esos mamas, vergas, que ahora van a venir los putos helicópteros ¿Me voy a guardar? Sí Inventario, atorítico Voy Bien, bueno ¿Dónde están los demás llaves? Ahí viene, ahí viene, de frente, de frente De frente, de frente, por ahí viene, por ahí viene Ahí viene, ahí viene ese malparido llave Ahí, ahí Bien llave, buenísimo Espérate Hay que salir al reencuentro de esos manes antes de que vengan, más bien Cuando ya los vea los helicópteros llegando, me les tiro de uno No las has hecho, brother, no las has hecho? Buena, buenísimo Cinemática Ahora les caerá los Ya, ahí vienen todos a la vez Ponte once Va primero el que viene delante Mira ahí, por las colinas Dale, dale, dale Buena, buena, buena Ahí voy para Hijo de puta Vale Bien, bien, bien Voy para el otro Voy para el otro Ahí está, justo por la montaña Míralo, míralo Hijo de puta Bien Bien, bien, bien No, no está muerto Quédense ahí que ya los vamos por los coches Ya vamos por los coches Vale Espérate Aguántense ahí que los vamos a apoyar Dice, equipo de helicóptero El equipo Señales habrán desaparecido Ya estamos a punto de la extracción Dice Oh, aguanta que hay por ahí manes ¿Los ves o no los ves? Mira, vienen otra vez los helicópteros Vienen, vienen, vienen los helicópteros Sí, 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 sí Por ahí al de la derecha Mira, ahí a la derecha ¿Lo ves? ¿Lo ves? Atrás tuyo Buena, 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 buena El otro está detrás mía Espérate Ahí, ahí, míralo Ahí, míralo Ahí, míralo Ahí, míralo Pero en la izquierda Aguanta, aguanta Me estoy girando Para que el cabrón No me pueda apuntar Buena, buena, buena Buenísimo Espera que ya abajo Uy, uy, uy Me dan, me dan, me dan Hay otro helicóptero ahí ¿Dónde está? No lo veo No, no, no Esperen, esperen ahí Que los vamos a despoblar fuera Les vamos a matar A todos esos que están Por ahí fuera No, aguántense un rato Mamabicho Que hay fuera muchos Quédense ahí un rato Huevón, relajado Hasta matar A un poco de gente Que están viniendo Hasta coches ya Uy, ya Casi me reviento Con ese Con esa Ya estamos fuera Ya estamos fuera Dos Ya estamos fuera Ya te vi Que fuiste a la izquierda En vez de seguir recto Sí, dime Hay un par de camiones Ahí llegando Mira, mira, mira Tienen más Por allá James, ¿cómo vas? Vale Te voy a tirar una bengala Para que sepas dónde estamos ¿Vale? Porque tienes que venir Hacia eso Ahí vienen disparándome Llave No lo veo A ver No veo llave Nada Vuelvan a disparar Estamos detrás tuyo En la costita detrás tuyo Ya, vuelvan a disparar Venga, es que no veo nada Sigue, sigue, sigue Sigue como vas Sigue como vas Sigue como vas Tírate a la derecha A la derecha Tírate a la derecha Tírate a la derecha Derecha, derecha, derecha De frente, de frente Sigue Derecha, derecha, derecha Pues pongan una X en el mapa Atrás, atrás Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ya lo vi, ya lo vi Sí, sí, sí Ya, maricón, ya ¿Dónde me paro? Ahí en la colinita No, aquí en la playita En la playita Bájate un poquito Ay, ahí Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi En la playita Aguántense ahí Aguántense ahí Con calma, huevón Con calma No, relajado No, relajado Ya está, huevón Vámonos Nítido A lo mejor Ahora nos siguen Llave Seguramente Vamos Vámonos Uy, marica Ahí la tuca Disparen Disparen A los que vienen Por el otro lado Si no Por mi lado No tengo a nadie Ya, ya lo esquive Huevón Que por mi lado No viene nadie Ya, maricones Están ahí enfrente Todos No la caguen Huevón Eso es lo que estoy Haciendo Huevón Claro De adelante Se puede disparar Creo, eh Uy, ya Me están Que me dan Esos malparidos Aguanta 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 Una maniobra Ahí Aguanta 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 Me dan Hijo de puta Si Nosotros estamos con fuego Cuidado con misil Cuidado con misil Cuidado con otro ¡Ay, marica! Me están reventando Cuidado, Mesir, cuidado ¡No, marica! ¡Era, huevón, que me están disparando, sapo! ¡No! ¡No! ¡Ya le estoy dando, huevón, pero... ¡Ahí los tienes, ahí los tienes! ¡Yo les estoy dando, yo les estoy dando, yo les estoy dando! ¡Ahí, marica! ¡Si solo queda uno! ¡No, no! ¡Mueva! ¡Hijo de puta, ya! ¡Con las bustas! ¡Y otra vez hay que ir a esa verga de sitio, loco! habla bien oye se esta quedando sin gasolina llave que huevada no me lo creo llave se va a quedar sin gasolina esta nota espera espera tengo que subir mas altura tengo que subir mas altura calla huevon si se esta quedando sin gasolina ya llegamos ya llegamos ya llegamos ya llegamos aguanta si no luego me voy a chocar tranquilo calla 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 maricón si ya paso lo mas dificil ahora esta estrella contra un árbol es aqui no si es ahi donde esta ese puto coche ya lo vi ay ya lo vi ay marica jajaja 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 cuando llevaba amenazados con depositarlos esta cabrona llave ya la montando esa paguen el dinero mas bien llave de una vez paguen esa plata y váyanse pa la verga jajaja 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 toma ahi una granada te dio de regalo jajaja jajaja para el helicóptero ahora jajaja 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 mama verga encima me dan el bronce cuando fue el que mas hice jajajaja jajaja 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 jaja si son doscientos mil quinientos jajaja uu subiaste doscientos mil por bonificación dique si Ya subí casi a nivel 80 300.000 Yo tengo que comprarme la verga esta De lo del mundo Uy de la Yoni O hay un alcohol el que te manda a dormir Si lo han visto Hay un alcohol que te lo tomas Te tomas un shot y amaneces en las cascadas Ya Ahora y que tomando Bebiendo con cojones Saliendo del putero Vamos a tirarle billete a alguna troneta Ahí o que Hoy ya nos abrigo Tu que mamabicho Quieres darte conmigo Voy a darle Un machetazo a este man El man se me quería disparar Y antes de eso ya lo cheteé No Chao.